Como de un gran paso en la adquisición de conocimientos, calificaron a los vecinos del sector de Potrero Grande la aprobación de un curso de alfabetización digital, dictada en forma reciente por el municipio juricano a través de la biblioteca municipal. El impartimiento se desarrolló en la sede social de dicha localidad y en total tomaron participación 16 vecinos, quienes recibieron la certificación del curso en una actividad que fue presidida por el alcalde Muñoz y contó con la presencia de algunos concejales como Javier Ahumada y del encargado de la biblioteca municipal Tomás Guevara, Cristian Iturriaga. Sobre la materia se refiere al alcalde de la comuna, el que destacó la importancia de poder llegar con este tipo de cursos a sectores tan apartados. Hoy día en Potrero Grande estamos haciendo este cierre con 16 usuarios que han valorado y han aprovechado justamente esta oportunidad que les permite tener herramientas tecnológicas en sus conocimientos personales. Así que nosotros muy contentos y obviamente que esto nos compromete aún más para poder seguir el próximo año 2019 con muchos otros programas en diferentes sectores rurales de nuestra comuna y por cierto aquí en Potrero Grande va a ser también incluido nuevamente. Bueno, el mundo rural para nosotros siempre ha sido importante y en cada una de nuestras iniciativas siempre los incorporamos y los incluimos. Esta es una más y que nosotros esperamos seguir fortaleciéndola a partir del próximo año pero además también hoy día mismo aquí en este sector viene pavimentación de Potrero Grande hacia arriba un poquito más abajo en Corderia y ya estamos con los procesos de pavimentación también del camino El CIN lo mismo que en el sector de los niches y en el camino de San Luis en fin, para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo y apoyando al mundo rural. En la oportunidad Carolina Gutiérrez, su historia del programa en representación de sus compañeros que fueron certificados manifestó su alegría de haber tenido la oportunidad de capacitarse en computación básica agradeciendo de paso al alcalde y a la biblioteca municipal por la oportunidad brindada. Fueron cuatro días que lo enseñaron computación, fue lo básico y es muy productivo porque nosotros solamente sabíamos aprender el computador y ojalá que más adelante sigamos haciendo más cursos para el sector de Potrero Grande. ¿Qué le parecen estas iniciativas que está dando la municipalidad en esta administración del alcalde Javier Muñoz? Muy bueno, habla muy bien del señor alcalde de ver la preocupación de estos cursos para la comunidad y del sector rural de acá del sector. Similar opinión tuvo el presidente de la Junta de Vecinos del lugar, Ismael Venegas y agradeció la oportunidad brindada a él y a sus vecinos de Potrero Grande. Como presidente de la Junta de Vecinos no tenía idea de computación y tengo computador, pero no lo sabía usar, dependiendo de los hijos. Y con este curso ya no dependo tanto de ellos porque ahora las citaciones y las cartas las hago yo. Culminada la certificación, el encargado de la Biblioteca Municipal de Curicó, Cristina Iturriaga, junto con felicitar a los participantes, manifestó su satisfacción de haber llegado a varios sectores rurales de la comuna con los cursos de alfabetización digital, lo que espera repetir en una próxima oportunidad.